Nadie se va, no regresa más. Para lograr un cambio aquí se necesita algo más que una sacudida, se necesita un sacudón gigantesco. Por desgracia, yo no veo ningún futuro si seguimos en esta situación. Entre los créditos no pagados, el caos en la tienda y la confusión de los pedidos, la pastelería Varona parece estar destinada a terminar en el precipicio. La única esperanza se llama Ernest Canham. Voy a la pastelería Varona en la calle Van. Desde hace 30 años soy taxista y es la primera vez que escucho sobre la pastelería Varona. Eso no suena muy bien. ¿Estás seguro de que esta es la dirección? Esta es la dirección. Porque yo no veo ninguna pastelería. Si quiere, pregúntele a alguien. Bueno, muchas gracias. De nada, que tenga buen día. No lo puedo creer, no puede ser. ¿La amasadora está en la intemperie? ¿Quién viene aquí? Por favor, no hace ruido. Esto es un depósito. ¿Dónde está la pastelería? Permiso. ¡Qué espantoso! ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. ¿Hay alguien? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Es un gusto. Encantada. Soy Sabina. Hola, soy Lela. ¿Qué tal? ¿Estaban escondidas? No, normalmente cuando alguien llega a la pastelería toca... La campana. Ah, uno debe tocar. ¿Y si uno no lo sabe? Entonces hacen lo que tú hiciste. También vi el depósito de afuera. ¿Por qué no entraste directamente por ahí? No se sabe dónde está la entrada. No había ningún letrero. Sobre el depósito está escrito Pastelería Varona. Yo llegué en taxi a la dirección indicada y desde ahí no se ve la pastelería. ¿Qué es todo esto? ¿Acaso un perro se orinó aquí? Se mojó, así que pusimos un poco de acerrín. ¿Se mojó? Sí. ¿Con qué? Con el refrigerador. ¿Entonces lo dejaron así? ¿No lo secaron y limpiaron la zona? Por lo general se deja así. Mi jefe, Enzo, dice que alguien podría resbalarse. Sí, porque alguien podría acerrín y lo deje ahí. ¿Hay un jefe a cargo? Sí, su padre. Sí. Ah, su padre. Bueno, en teoría la propietaria soy yo. ¿Pero hay un pastelero aquí? Sí, mi padre. ¿Lo puedes llamar? Sí, de inmediato. ¡Enzo! ¡Te buscan! Buenos días. Buenos días. Encantado. Hola, soy Enzo. Soy Ernest Canam. Tú eres el famoso Enzo. Sí, así dicen. Esperemos que por bien y no por mal. Lo importante es que lo dicen. ¿Eres pastelero? Sí, desde hace varios años. ¿Tú creaste todo este lugar? Sí, digamos que así. Sin embargo, desde hace 15 años la... venta al detalle en la pastelería disminuyó. Aumentamos la venta al por mayor, pero... La venta al detalle disminuyó considerablemente el último tiempo. Hagamos una cosa. Quiero probar tus postres. ¿Estos? Sí, por supuesto que esos. No veo otros. Están frescos, ¿verdad? Los postres que se pueden conservar... se conservan y los que no se... ¿Cuántos postres estás botando? ¿Muchos? Sí, bueno, bastantes. Si no, las tardes. Regalo algunos a los últimos clientes. Si es así, no es ganancia. Es verdad, tienes razón. Además, también influye la exposición. Cuando voy a un lugar, lo primero que hago es comer con mis ojos. Eso también es verdad. Cuando entro y veo lugares como este, salgo corriendo. ¿Podrías darme algo para degustar? Sí. ¿Tienes canolo? Sí. ¿Con qué? ¿Con chocolate? Sí, chocolate con cacao. ¿El chocolate es hecho con cacao? Lo sé. ¿Esos son carteles? Estas de aquí son cartelate. ¿Me darías una? ¿Ustedes hacen la masa de hojaldre? Lo hacemos todo. ¿Ah? ¿Lo hacen todo? Sí. ¿Eso es un buñuelo? Sí. ¿Qué es esa cosa roja que está ahí? Es un cheesecake. Un cheesecake. Vaya. ¿Cuántos días lleva ahí? Unos dos días. Está bien. Me arriesgaré. Arriesguémonos. Hagamos algo mejor. Me gustaré a solas con él. Voy en un momento a hacer otra cosa, ¿te acuerdas? De acuerdo. Nos vemos. ¿Qué es eso de ahí? Es un pastel diplomático con mermelada. ¿Un pastel diplomático con mermelada? Sí, un pastel diplomático con mermelada. ¿Se ve apetitoso? No. No. ¿Por qué haces algo que no se ve apetitoso? Honestamente, estos no se ven para nada apetitosos. Se nota que no está fresco. Es verdad. No está fresco. Esperemos que sobreviva. Vamos, esto es realmente vergonzoso. ¿Con qué se supone que está relleno este buñuelo? Con crema pastelera. ¿Con crema pastelera? Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la crema? No tiene. ¿Los pusieron sin relleno en el mostrador? No se puede hacer eso. Es vergonzoso. No se puede. Lamentablemente, Debo. ¿Lamentablemente qué? Me confío demasiado de mis ayudantes. No sabía que los buñuelos estuviesen vacíos. Pensaba que los rellenaban. ¿Cuál es este? ¿El pastel diplomático? Sí, con mermelada adentro. Ese estará seco. Está añejo. Mínimo es de hace una semana. Ernest le hace probar a Sabrina el pastel diplomático. Prueba este. Vaya. Mira cómo se ve. ¿Qué te parece? Mínimo es de hace dos días, si es que no tres. Está un poco, un poco... ¿Cómo está? Está bastante gomoso. Se siente que ha estado ahí varios días. Mira este. Mira la crema. ¿Te dan ganas de probarlo? A mí no. Aquí generalmente no votamos nada. Avancemos con la degustación. Bien. ¿Son cartelate? Sí. Disculpen, ¿puedo probarlas? Yo soy de Basilicata. Así que puedo evaluarlas porque mi madre y mi abuela las preparaban. Adelante. Esto no se parece a una cartelate. Bueno, en primer lugar están duras y no son friables. Solo espero que no sean las de Navidad. Estos... ¿Sí? Te hacen ir al baño. Recuerdo que hice las cartelate dos días antes de Navidad. Y las estamos probando ahora, después de un mes. El vincoto generalmente es dulce. Este está tan horneado que obviamente se puso amargo. Todo esto no lo haces tú solo, ¿verdad? No, tengo dos ayudantes. Dos excelentes muchachos. Son buenos. Entonces, ¿podemos ir a la cocina? Claro. Así los conozco. Por supuesto. Vamos. Mientras Canan va a la cocina con Enzo, no puede evitar mirar los refrigeradores. Detente, detente. Sí, ¿qué pasa? Este tiene hielo encima. Si tú fueses un cliente... No. No, no, no. ¿Lo comprarías? Ni en broma. No lo haría. Se ve que el refrigerador se descongeló y no me di cuenta. Este también. Sí, ya veo. La verdad, no me di cuenta. Luego lo vuelves a encender, se descongela y vuelve a congelar. No, no me di... Bueno... Es un paraíso para los microbios. Sigamos. Es verdad. Vamos. Caos, confusión de roles y una gestión económica desastrosa llevaron a la pastelería Varón al borde del colapso. Está malo. Mínimo es de hace una semana. Para Ernest, Canan es una misión bastante extrema. ¿Lo comprarías? No, ni en broma. No. Luego de haber probado y juzgado los pasteles de Enzo, Canan quiere revisar la cocina, pero ahora está preparado para todo. Permiso. Adelante. ¿Qué es esto? Al parecer alguien dejó caer la crema de chocolate, pero no limpió de inmediato. ¿Y esto? Eso es... nada, es un... ¿Nada? Nos trajeron un postre para degustar, pero... ¿Y está bueno? No, para mí no lo está. Entonces bótalo. Lo haré. ¿Son galletas? Sí. ¿Son de mantequilla? Sí. No están mal. Gracias. Probó las galletas. Vio que era un producto bastante aceptable y me dijo que estaban buenas. ¿Son canolos? Sí. ¿A qué precio los vendes? Estos en 45 centavos. ¿Son fiames? Sí. ¿Cuánto pesa uno? Bueno, pesará unos 100 gramos. ¿Entonces vendes a 4 dólares y medio el kilo? Sí. Pero no puedes sobrevivir con esos precios. Entonces, la competencia vende 5 o 6 centavos menos que yo. ¿Cómo ganan dinero? No lo sé. ¿Cuántas horas trabajas? Bueno, digamos unas 12 horas. No, digamos no. ¿A qué hora comienzas en la mañana? A las 7 de la mañana. ¿A qué hora terminas? A las 8 de la noche. A las 8. Entonces son 13 horas. Te quieres mucho. Yo me siento bien en la pastelería. Incluso... Si no tengo nada que hacer, estoy aquí. ¿Qué es esto? Esta es una máquina para envasar. ¿Qué pasó aquí? No lo sé. Esto no puede ser. No, está sucio. No está limpio. ¿Quién normalmente limpia la cocina? Por lo general, limpiamos nosotros en las noches cuando terminamos todo. ¿A quién no limpiaron? Si uno deja basura, lamentablemente, se olvida y se comienza a acumular. A primera vista, Kanam se da cuenta de que la situación en la cocina es un verdadero desastre. Aquí debajo hay telarañas. Hay un poco de lobo. Lo sé. Sí, porque... ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron? Hace unos 15 días. Unos 15 días. Sí, sí. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Esto no es estar limpio. Somos tres o cuatro los que trabajamos. No puedo estar revisando todo el tiempo si las cosas quedan limpias o no. ¿Esto funciona? No enciende. ¿Estos están limpios? No. Están inmundos. Mira cuántas cosas. Sí, bueno, esas son cosas que ni siquiera volveré a usar, pero tienen toda una vida conmigo. Los ensucian y los dejan ahí dentro, así como si nada. No, eso no, porque... Esto es un paraíso. ¿Sabes por qué? Por las ratas, ¿verdad? No, por los microbios, esos que no ves. Aquí la limpieza la hacen de manera mediocre. ¿Mangas para decorar? Sí. ¿Cada noche deben vaciarlas? Y limpiarlas. Y deben limpiarlas y en la mañana las vuelven a usar. Obviamente limpian superficialmente. Lo que no se ve, no lo limpian. ¿Esto qué es? Eso es una batidora planetaria. ¿Ah? Una batidora planetaria. ¿Desde hace cuánto que no la limpian? Desde hace una semana. Esto tiene más de una semana. Si yo fuese del Ministerio de Sanidad, cierro esto. Y una vez lo hicieron. Ah, ¿ya lo hicieron? Sí, ya una vez nos cerraron. ¿Por qué motivo? Por un problema de limpieza. ¿Por cuánto tiempo? Nos cerraron por un mes. Aproximadamente. Entonces, si eso pasó una vez, uno debe recapacitar y cambiar. El hecho de que me hayan cerrado el negocio hace cinco años me marcó. Porque es normal que lo haga. Y después de un tiempo, te dejas llevar por la rutina del trabajo. Buenos días. Buenos días. Encantado. Soy Ernesto. Soy Giovanni. Un placer. Soy Ernesto. Hola. Soy Jesser. ¿Eso es un horno? Sí, eléctrico. Que no usamos desde hace un tiempo. Aquí hay un museo. Sí, es casi un museo porque... Aquí no se bota nada. Entiendo, pero no se bota nada porque... Porque lo usamos para conservar las cosas que no vemos. Es cierto. Sin embargo, lo conservo porque... Tengo la esperanza de que vuelva a funcionar. Incluso, espero que no... Mejoras algo. Tócalo por última vez. Bien, lo toco. Así es. Sí, está bastante sucio. El desorden y la suciedad parecen reinar en la cocina. Can-Am quiere revisar el estado de la cámara de refrigeración. ¿Qué son? Son manzanas que tengo para botar. Bien, mientras tanto dejémoslas aquí. Pero... Estas son fritelli para... ¿Botar? Claro que son para botar. ¿Qué es esto? Son huevos. ¿Huevos? Sí. Sí, fueron separados anoche para hacer los tortelli de esta noche. ¿De noche preparas tortelli? Por supuesto. ¿Pero no te ibas a tu casa a las ocho? Sí, voy a mi casa a las ocho. ¿Cómo que los preparas en la noche? Sí, regreso a las once o once y media. Ah, regresas a las once. ¿De la noche? ¿Y hasta qué hora? Hasta las siete de la mañana. ¿Y luego? Luego voy y me recuesto en el sofá. Bien. ¿Y cuando...? ¿En tu casa? No. No duerme aquí. ¿Tienes un sofá aquí? Sí, tengo un sofá. ¿Dónde descansos? Mucho mejor. Muéstrame dónde descansas. ¿Es necesario? Sí, lo es. Ah. Muéstrame ese lugar maravilloso. No es que sea maravilloso, pero me gusta. ¿Sabrina? Sí. ¿Me muestras la habitación de tu padre? ¿Estás seguro de que quieres verla? Claro que quiero verla. ¿Estás preparado? Sí, me estoy preparado. ¿Estás sola, Sabrina? Yo no entraré. ¿Por qué?